¡Suscríbete al canal! Es una de las noticias que más se me hizo interesantes, que más me llama la atención Y pues que espero que a ustedes de igual forma les llame la atención Pero antes de empezar el video, permítanme mandar unos saluditos Que es para Farid Resendiz, a Oscar Jiménez, a Sergio Gamer, a Iván Prado, a Gamefire y a Calaverita27 Espero estén viendo este video, espero que dejen su like y espero y les gusten estos videos Como los demás que les han gustado, claro que sí Y bueno dice, Microsoft revela que lanzará una Xbox One de temática de Halo 5 Guardians Microsoft anunció durante su conferencia de prensa de la Gamescom de este año Que para acompañar las ediciones limitadas de Halo 5 Guardians La compañía también lanzará un Xbox One de 1TB temático de este juego La consola tendrá un costo de 499 dólares en Amazon E incluirá un diseño exclusivo basado en Halo 5 Guardians Además, como les comentamos que esta consola tendrá una nada despreciable disco duro de 1TB Un control temático de igual forma y vendrá con la versión digital de Halo 5 Dice, y luego, bueno ahí termina la noticia Y luego viene un video que dice, para mostrarnos lo bella que es esta consola Microsoft mostró un trailer en el que podemos ver muy a detalle la consola Entonces, no lo voy a poder subir el video igualmente a mi canal Porque pues si no puedo marcar derechos de autor Entonces, yo simple y sencillamente les voy a dejar ahí abajito el link del video Les voy a dejar el link de la noticia De la noticia completa, por así decirlo Porque realmente la noticia completa Y ahorita ya van nuestras opiniones personales Realmente acabo de ver el video Acabo de ver como es en si la consola Realmente es una consola súper, 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 súper bonita Realmente no imaginé que pudieran hacer un trabajo tan espléndido Como en otras ocasiones Realmente este Xbox One Con la temática de Halo 5 Guardians Realmente es una temática perroncísima Está súper chido De hecho, de hecho, ustedes este Bueno, generalmente les dejo De lo que estoy hablando Siempre les dejo una imagen De que estoy hablando Para que ustedes puedan apreciar Y les voy a dejar esa imagen de ese Xbox One O sea, es una chulada de Xbox One O sea, realmente No hay nada de comparación No hay nada parecido El control está increíble El Xbox está increíble Viene una versión de Bueno, van a vender más bien Una versión de control Del Master Shift O sea, esta versión del Halo 5 Guardians Digamos, la consola La temática del Xbox One Es como nada más del enemigo Creo que se llama No me acuerdo cómo se llama el enemigo Ahorita se me fue la onda Pero bueno Prácticamente también va a venir el control Este, de Master Shift O sea, con su temática Digamos, el estilo de su traje De hecho, precisamente lo muestran en el tráiler Entonces, el tráiler va a estar en la descripción De igual forma, la noticia completa Va a estar en la descripción Por si quieren pasársela a ver Y realmente Es perroncísimo Es un juego Este, increíble Bueno, en lo personal Para mí ese me hace un juego increíble Con los trailers que han pasado O sea, los gameplay Los esos que han pasado en la E3 Luego aparte Los que han estado subiendo Despuésito de eso O sea, realmente Va a ser un juego increíble Que en lo particular A mí me llamó bastante la atención Realmente Creo que es una ¿Cómo les diré? A mí generalmente O como saben más bien Yo soy fan Por así decirlo De lo que es Este, la saga de Halo 5 No me la sé la historia De pie a par Realmente O sea, no O sea, no No me sé la historia plena Digamos Desde el 1 hasta el Hasta el 5 Y aparte Lo demás Y los cómics Nada de eso Realmente no Yo simple y sencillamente Lo he jugado bastante Me gusta bastante El modo de juego Me gusta bastante la campaña Y realmente aprecio bastante Lo que ha Lo que ha trabajado Digamos Lo que se ha trabajado En los Halos Entonces realmente yo A lo mejor no soy un super fan Pero por lo menos Un fan de las sagas Si he sido Por lo menos las que alcancé A jugar en mi tiempo Que fue la 3, 4 Y pues próximamente la 5 Bueno, el Halo Reach No compré el Halo Wars Pero de todos modos Este, aprecio bastante Lo que trabajan en Halo Y en lo particular Y en lo particular Pienso que es una consola Bastante, bastante bonita Comparada a las demás Que han estado saliendo Realmente se ve Bastante, bastante padre Y parece que tiene texturas La consola y el control Parecen Parecen que tienen texturas Realmente no estoy muy seguro Creo que si tendrá Una textura así Super leve Pero realmente Está bastante, bastante padre El control Pero bueno Eso es todo Gracias Hasta la próxima Denle like Suscribanse Pasen el video Si les gustó Ya salen un apoyo En Game Mexicano Con like Una suscripción Mandando este video Favoritos Y compartiéndolo Con sus amigos Bueno, saben Ojalá les haya gustado Este video De Naughty Game En el cual les traigo La información De Halo 5 El Xbox One De esa temática De Halo 5 Espero les haya gustado El video Espero en los comentarios Me digan su opinión Y que les pareció Esta consola Y quien se la va a comprar Pues escríbanmelo Ahí abajo Quien le gustaría Comprársela A mi la verdad En lo personal Me encantaría comprarme Esta consola Claro que si Realmente es un Xbox One Bastante, bastante padre Elegante Muy bonito Y bueno Eso es todo Gracias Adiós Que por cierto Los azules me gustan Bastante Ese tipo de azul Me gustó bastante Y bueno Eso es todo Gracias Adiós Adiós